Te juro que no soporto estos rollos, mira la grasa, pero mira como estoy Estos rollos te juro me tienen chata Y después la cara, ¿me habéis visto la cara? Estoy llena de arrugas, no me cabe ninguna, ninguna arruga más en la cara Ángela está obsesivamente insatisfecha con su apariencia Una amiga que vive la misma situación, la hará caer en el viaje sin retorno de las cirugías Vamos Ángela, vamos dale, dame, 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 sonrisa, baja el cuello, se te ve un poco de arruga Eso, abre el ojo, eso, dale, 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 dale Baja el cuello, baja el cuello, baja, ahí sube, 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 ahí, eso, quédate ahí, mantén ahí, mantén ahí Ahí no te veis tan mal, ahí, dale, eso, dale Y, dale, entra la guata ahí, entra la guata Baja este brazo, se te ve la arruga ahí, no, se te ve aquí suelto, no, 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 aprieta el brazo, dale Una más, y ahí, sigue, sigue, ya, pues dame lo que quiero, ya, pues hasta qué hora, lo tengo todo el día Dale, ya, por favor, sabes que yo no voy a perder la firma de esto por tu culpa Por favor A ver qué está pasando acá Nada, pues, que no porque sale el post al dueño, va a funcionar la cosa Yo no voy a perder la firma de esto por culpa de ella Vamos, dale Dame, ya pues, ya pues Una más, guata, te he dicho tres veces Guata, mira Una más Ahí, a ver, no Cierra el ojo No me arrugues los ojos Ahí, sonríe Una más Estoy muy vieja ya, porque no se note la edad, mijita No se note la edad Disimulemos los 40, dale Y Una más Dale Y Sonríe 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 Y dale Una más Estira el cuello, se te ve arrugado Y Dale Y Sonríe Ya pues, qué pasa Dale Sonríe Sonríe No, se te nota No, no Se ve la arruga de acá, los surcos de acá se te notan Mira, eso de aquí Dale Y Y Ya pues Ah, y me encima de esa la estrella Me entiendo Pero, ¿cómo puedes tratarme así, Mario? Ay, yo no sé Mira, yo no sé por qué yo ni quedas tanto Tú tienes la culpa, te lo dije Deja el modelaje Pero si es mi trabajo Bueno, vas a tener que hacer otra cosa Ah, sí Es lo único que sé hacer Vas a tener que aprender a hacer otra cosa, ya Oye Se te pasó el cuarto de hora Pero, ¿cómo me hablabas así? ¿Cómo? Perdona mi franqueza Mira, tú sabes que yo no soy muy bueno para mentir Ya me conocen Además que Además que todo el modelaje es una industria Muy esposa mía será Pero Pero yo no puedo quedar mal con mi cliente ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Ah Oye No puedo creer que Que todavía no te quede claro Ay, Ángela Ángela ¿Qué mejor no te voy a dejar a tu casa? O no sé Cuando dar una vuelta Y así aprovechamos Y pasar el mal rato que Que acabas de pasar Estupendo Estupenda idea Bravo Llévate Ángela ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Por qué tú te sigues humillando de esa forma? O sea ¿Tú no te mereces eso, Ángela? No, claro que no Pero la culpa la tiene ese fotógrafo Es un mediocre No sabe ser su trabajo Es un picante ¿No te das cuenta que me echa la culpa a mí De lo que él no sabe ser? No, 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 no Tú sabes perfectamente bien De lo que estoy hablando No me refiero al fotógrafo Hablo de Mario ¿De Mario? Ángela Yo tengo súper claro Que Mario es mi socio Que Mario es mi amigo Pero ese tipo no te quiere No te merece No te merece Yo de verdad Yo de verdad Yo de verdad te puedo ayudar a hacer que tú te realices Déjame, déjame demostrarte, por favor Cuánto, cuánto, cuánto yo te quiero Ángela, Ángela, mírame Ángela 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 Yo te amo Raimundo, es demasiado tarde Ay, yo tengo toda una carrera por delante Tengo muchos desafíos como modelo Tengo que... Que empezar con una marca de ropa Sacar mis propios productos de belleza Tengo muchas cosas que hacer todavía No pienso renunciar a eso Y con respecto a Mario Es el hombre que elegí Me quiero ir Vámonos, por favor Bueno, Angelita La verdad, por el momento no Pero, mira Yo te conozco ese año Y un consejo Cambiaste vos Que estoy en su culpa Verdad Pero, cuídate Yo te llamo, ¿ya? Ya, gracias Nos vemos Bueno, ¿y cómo te fue? Me dijeron que no No, dejaron Está lleno cabra chica No, pero se dijeron que te iban a llamar No, ¿cuántas veces me han dicho que me van a llamar? Y nunca me han llamado La verdad es que estoy vieja No, no estoy vieja Estoy fea, estoy asquerosa Si ahora no eligen a mujeres como yo de mi edad Eligen a puras cabras chicas Si estoy fuera, fuera de mercado ¿Cómo no te das cuenta? Ay, pero nada que ver Yo lo escuché El tipo dijo que te iba a llamar Sí, claro Me va a llamar Si me han dicho mil veces lo mismo Y nunca me llaman Estoy vieja Estoy vieja Estoy asquerosa Gorda, fea, arrugada Si ya no tengo nada más que hacer Nada más que hacer Se acabó mi carrera Se acabó Ángela Ángela ¿Me entiendiste, Ángela? Te estoy hablando en serio Lo de hoy fue realmente humillante Sí, sí, gordo Pero por favor no hablemos más del fotógrafo No te das cuenta que es mediocre No sabe hacer su trabajo, gordo Yo... ¿Sabes qué? Hoy día estuve hablando con la Elvira Y me dijo que me había conseguido una cita Con un cirujano plástico increíble Que me puede hacer un muy buen descuento Para hacerme una liposucción ¿De qué me estoy hablando? ¿Una liposucción? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué para qué, gordo? Si es lo que más quiero hacerme Gordito, mira Lo que necesito es que usted ponga la plata Y yo después se la pago, ¿ya? Mira, yo no estoy dispuesto a gastar la plata en estupidez ¿Me escuchaste? Pero, gordo Es para afinar algunos detallitos Usted sabe, sí, un poquito acá Y... Y bueno Es para... Para estar un poco mejor Yo... Me chotan pocas cosas, gordo Es un retoque nomás Ángela Mira Tú no necesitas un retoque Tú necesitas operarte entera Ya estás muy vieja para esto del modelaje Escuchaste, por favor Déjate de lloriquearme Me tenés chato Tú eres la que hace que yo sea cruel contigo Entiéndelo de una vez Estás vieja Estás vieja Ya no sirve para esto Ya, pero ¿por qué me tratas así? Vea lo mismo Igual me voy a operar Como sea me voy a operar Sí 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 No, 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 no. No, 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 no. Soy la modelo más asquerosa, más vieja y más fea del mundo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, cuéntame, ¿cómo te vio los castings? Mal, no he quedado ninguno. ¿Y ha llegado con Mario? Sí, hablé con él, pero no me va a prestar la plata para la operación, así que... Bueno, pero me da lo mismo. Qué pena, amiga. ¿Y a ti cómo te fue? Ay, maravilloso. Excelente, le conseguí la Luquita. ¿En serio? Claro, un auspiciador, obvio, por mí. Así que tu amiga, en un par de días más, va a estar con dos costillas menos y con la cintura de avispa de la talía. ¿Qué tal? Qué suerte es la tuya, te felicito. Ay, lo que es yo. Te juro que no soporto estos rollos. Mira la grasa, pero mira cómo estoy. O sea, estos rollos, te juro, me tienen chata. Uy, y después la cara, ¿me habéis visto la cara? Estoy llena de arrugas, no me cabe ninguna, ninguna arruga más en la cara. Pero, ¿qué otra parte del cuerpo te molesta? ¿Por dónde querés que empiece? Mi gente, tengo el pelo seco, feo. La piel opaca, estoy llena de manchas. Las arrugas ya no me caben. Tengo la nariz chueca, ¿habéis visto este hueso que tengo? Que te juro que me queda muy feo. ¿Y las piernas? ¿Me viste las piernas? Las tengo llenas de celulite. Y estrías. No, si soy una asquerosa. Te juro que me da vergüenza salir a la calle así. Oye, la verdad es que horroroso sentirse así, ¿eh? Sí, me he pasado. Pero todo tiene solución, amiga. Vamos al doctor mañana y te hace un súper descuento. Y te puede hacer una lipoescultura. Te saca grasita del pul y te la pone en el cake. Y que hay, pero de lo más que hay. Te morí. Es maravilloso. Ajá. Sí. Y la verdad es que... Se consigue la pata, ¿no? Más y listo. Sí. No, sí, sí. Y te voy a juntar a pabellón. No, si ya estoy decidida. La mía, voy a sacar mis ahorros, que es lo último que me queda. Y con eso me voy a operar la... Bueno, me voy a hacer la lipoexucción primero. Me voy a sacar toda esta grasa, todos estos rollos. Y me voy a poner un poco más de pechugas. Eso. Y después con este nuevo cuerpo, me voy a poder pagar una cirugía de cara. Y me saco las arugas y me saco todos los otros que van molestando. Pero amiga, todo. Pero obvio. Y te preparáis para el nuevo renacer de la ángela. Con todo el equilibrio y la hemorragia. Oye, Isidro. ¿Qué ejercicio? Eso con las pontas. Lo mejor son las cirugías. Sí, ¿verdad? Sí, amiga. Yo quiero tu cuenta. Mira, para serte sincero, yo no daría nada. Te encuentro simplemente perfecta. Gracias, doctor. Pero es que yo necesito hacerme una liposucción y un aumento de pechugas. Me gustaría hacerme algunos detallitos en la cara también. A ver, ¿cómo qué? No sé si se dio cuenta, pero tengo la nariz choca, tengo un huesito acá que me molesta mucho. Y bueno, las arrugas, hacerme un relleno, botos, no sé qué es lo que se pone. Y en la boca también. Toda la cara, en general todo. Usted puede hacer eso, por favor. Pero por supuesto. En esta clínica. La cliente es la que manda. Ay, qué bueno. Entonces, ¿cuánto me sale de hacerme todo esto rápido al tiro? Ah, no. En que eso no se puede hacer todo junto. O sea, las cirugías van en etapas. ¿Vale? Pero como usted acaba de decir que es la cliente la que manda. ¿Qué te manda, pues? No cuente el riesgo de evitar, Ángela. Sí, mira, tiene razón, amiga. Pero es súper fácil. Entra a pabellón, te operas, dejas pasar unas semanas y luego te vuelves a operar. Si el tiempo pasa volando y vaya que regia si te traje el mejor lugar de Chile, ¿cierto, doctor? Bueno, entonces empecemos con la liposucción. Bueno, por supuesto. Adelante. Gracias. Amiga. Ay, me despierta. ¿Cómo me salió la operación? Regio hablé con el doc y me dijo que quedaste sexy, estupenda, maravillosa. Ay, no me toques, me duele. Ay, ¿estás contenta? Sí, mucho. Qué bueno, amiga. Sabes que yo venía pensando, de repente pienso, y dije, imagínate la cara que va a poner Mario cuando te vea así, estupenda. ¿Te ha llamado? No, pero me da lo mismo. Ahora soy la nueva, Ángela. Esa es la amiga que yo quería escuchar. Pero cuidado. Renovada, estupenda. Yo creo que cuando tú come ni, el hombre se envuelta a mirarte. Qué regia, diga, tremenda es mina, estupenda. Ay, no puedo. Ay. A ver, amiga, ¿te duele? Ay, pero no. Sí, obvio, me duele mucho. Pero es súper normal, ¿ah? O sea, o sea, está ahí regia, porque créeme que la lipo, la lipo es lo más doloroso, doloroso que existe en el mundo. Y tú, ya está ahí, mira, con buena cara, con color, con buen ánimo, en dos días está lista. Y después vienen las pechuguitas, y después hacemos la carita, ese retoque que queda, y en una semana voy a estar, pero, lista. Impecable. Qué bueno. Ay, pero tú estás regia. Es que ya me voy a sacar las dos costillas. Entonces yo voy a quedar más cinturada. Ajá. Pero necesito, me tenga que pueda quedar como piel floja después. Así que me podría hacer una, una abdominoplastía. No sé, porque como que echo de menos algún detallito y tanto tiempo sin operarme, por favor. Ay. Ay, te pasaste. Espectacular la foto. Sí, me encanta. Qué lindo el pelo. Sales preciosa. Ay. En realidad no sales tan linda como tú eres, pero... Internacional. ¿Eh? Gracias. Cumplico mi promesa, ¿no? Sí. Te espero que... que tú cumplas con la tuya. Ay, tú sabes que yo siempre, siempre cumplo con mis promesas. ¿O no? ¿Ah? No. 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 ¿O no? Divina. Mi amor. Como te estaba diciendo, mira el pelo, sale fantástico. Oye, eso quedó, pero maravilloso, ¿no? Es que soy estúpida. ¡Aquí no soy! ¡Mestidoso! Mario, maravilloso. ¿Te volviste loco? ¿Pero cómo te vas a ir? Mira, la única loca aquí eres tú, gastándote la plata que no tienes en... ¿Eh? ¡En una lipo! ¡En una lipo! Si tú no necesitas una lipo, tú pareces que nunca te diste, ¿ah? Bueno, pero si es lo que te importa, la asquerosa plata, te juro que no te pido un peso nunca más en la vida. Pero ese no es el punto. Eres un cerdo, un mentiroso. ¿Tú ves que no me doy cuenta? ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo que estás con esa mujer? Mira, no me trates así que yo no me lo merezco. Tú hace mucho ratito que sabes cómo es este negocio. Te lo dije y no me escuchaste, Ángela. Me cabreaste. No te soporto más. ¿Sabes que me vas a abandonar? ¡Pero claro que no te estás dando cuenta! ¿Sabes que tú crees que soy estupeada? ¿Encontraste el pretexto para irte con una mujer más joven y más linda que yo? ¡Ándate! ¡Ándate ahora! ¡Pero claro! ¡Ándate! ¡Ay, todo lo mío! ¡No, no! ¡Suéltame, loca! Mira, tienes dos meses para dejar esta casa. Dos meses. Y otra cosa que te quede muy clara, yo mismo me voy a encargar de cerrarte toda la puerta. Estás de temerio. No vas a volver a trabajar nunca más. ¿Me escuchaste? Nunca más. No, no, por favor, no te vayas. No te vayas. No, no. No. No, no te vayas. Por eso te dejaron, por eso te dejaron. A por vieja, a por fea, por asquerosa, por gorda, eres horrible, eres fea. Amiga, qué atroz, no lo puedo creer, qué horror, lo juro. Ay, no sé, no sabes cómo me siento, estoy tan humillada, me duele tanto, tanto me duele. Ni siquiera me amaba, como que siento que me voy a morir. Bueno, es que más para menos, o sea, pillar a tu marido agarrando a una mujer estupenda, es que preciosa, una belleza. Ah, bueno, pero con eso queda claro, que él no te merece, pues amiga, es obvio. Sí, pero yo no lo quiero perder. Yo lo amo, Elvira, no quiero que me deje. Bueno, entonces si te importa tanto, hay que hacer algo urgente para recuperarlo, ¿no? ¿Qué más quieres que haga? Vengo saliendo del pabellón, Elvira, recién. Ya me he dicho todas las cosas que he podido. Estoy envejeciendo, me estoy poniendo fea, si él tiene razón. Esto es un viaje sin retorno, aunque me opere entera. Estoy vieja, estoy fea. Esa es la realidad. Ay, no seas tan dramática, a ver, ven, siéntate. Mira, escúchame, no le ruelles, no le pidas plata, no lo molestes en nada. Consíguete dinero urgente, porque tienes que operarte la cara. Te lo he dicho muchas veces. Si en el fondo tú fallas, estás en la cara. Es evidente. Mira, yo me operé en la cara, no sé qué, por lo menos unos 10 años decirlo. ¿Y tú es feliz? Es verdad, tú te sacaste todo lo que no te gustaba de ti. Quizás eso es lo que tengo que hacer yo. ¿Cierto, Elvira? Elvira. Eso, eso, urgente. Qué bueno que viniste. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Qué pasó? Nada. Encontré a Mario besando a otra mujer, mucho más linda que yo. Qué difícil, ¿eh? Porque en realidad no hay nadie más linda que tú. Se fue de la casa. ¿Cómo? No, que escuchaste. Se fue. Se supone que dieras a estar feliz con esta noticia. ¿Ven? ¿Ven? Ángela, Ángela, para, para. Para, 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 para. No se supone que eras tú lo que querías. Ahora estoy sola. Soy tuya. Pero necesito pedirte un favor. Necesito plata. ¿Plata? Sí. ¿Para qué? Bueno, no se supone que me amas. Para el que me preguntas, da lo mismo. Necesito plata. Pero Ángela, por favor, ¿para qué me estáis pidiendo plata? No entiendo. Da lo mismo. ¿Me vas a ayudar sí o no? A ver. Bueno, supongo que esto es una broma. ¿No? No. ¿Para qué quieres que te pase plata? No entiendo. ¿Para qué importa para que quieras plata? ¿Me vas a ayudar sí o no? ¿Para qué quieres plata? ¡Me quiero operar la cara! ¿Tú estás loca? ¡No! Pero mi amor, escúchame, tú eres preciosa. Eres una mujer hermosa. ¿Ah? Yo estoy enamorado de ti tal como eres. ¿Para qué te vas a operar? Claro. No me vas a ayudar porque me ves que soy un monstruo, ¿no es cierto? Por eso te vas a ir. ¿No me vas a ayudar? Ay, ya, por favor. Por favor, mírate en el espejo. Eres una mujer inteligente. ¿Ah? Una mujer capaz. ¿De qué me estás hablando? ¿Me vas a ayudar sí o no? Mirá. ¿Sabés qué? Yo mejor me voy a ir. ¿Ah, ya vas a ir? Bueno, si no me vas a ayudar, ándate entonces. Ya, ya, pero cálmate. Ándate. Ángela, cálmate. Ándate. 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 Hola, preciosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es eso? Amiga. Amiga. Gracias por invitarte. Te juro que me salvas tú, mi hija. Ay, pero ¿por qué estamos las amigas? Es obvio. Estos son el tipo de fiestas que te decía yo. O sea, full y etc. Es criollo, pura gente chica. Si acá no encontréis los oficiales de tu vida, no los encontréis en buena parte. ¿Estamos claras? Sí, oye. ¿Estás contenta? Sí. Ah, mire, vengo. El que está a la izquierda puede ser un potencial auspiciador. Oh, no. Venga, tira gordita, permiso. Ángela. Ah. Hola. Hola. ¿Quién? ¿Que tú no te acuerdas de tu primera hermana ahí? Soy Oscar. ¿No? Oscar. Hola, Oscar. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto ha pasado ya? ¿Cuánto? ¿Diez años? No sé. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Nunca te había visto en esta fiesta? Ah, no, mi amiga me invitó a la fiesta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama tu amiga? Elvira. ¿Elvira? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Ay. Hola. Hola. ¿Qué hora es Elvira? Elvira. Mucho gusto. Gracias. Ustedes parece que se conocen hace rato. No sé. Mira, qué raro, Angelita. Nunca me había hablado de ti. ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico al mundo de la moda. Soy manager, tengo una agencia, hago comerciales para el finjero y otras cosas más. Fue ahí donde conocí a esta princesita. Ay, qué me he tenido. ¿Pero te desapareciste? ¿Qué pasó? Nunca pasó de ti. Ah, no sé. Así es la vida, pues. No sé. Claro, así es la vida, pero fuiste bien ingrata conmigo. O no te acuerdas que yo fui el que te sacó de ese mundo, era de modelo de pasarela para convertirte en modelos. Ah, ya, pero no te acuerdes de eso, qué lato. Bueno, aprovecho el momento de agradecerte, Oscar, por todo lo que hiciste por mí. ¿Mi salud? Bueno, yo sigo modelando. ¿Ah, sí? Sí, sí, y bueno, ahora estoy 60, pero... ¿Y cuál es el problema? Si se trata de oportunidades, estás hablando con el hombre indicado. ¿Ah, sí? ¿Ves? ¿Ves? ¡NATURE!